Hola David, el Frente Mexicano nos visita ahora el licenciado Humberto Espinoza Dime de la Ciudad de México, bueno pues tengo una información acerca de lo que ha sucedido con los juicios Con todo este asunto de la problemática de las deudas y de la necesidad que tiene la gente de tener una casa, un hogar Y sobre todo de cuidarla y protegerla ante el acecho de tantos víctores que andan tras de estas miliendas ¿Dónde puede platicar de este tema? Bueno nosotros tenemos ya por menos 13 meses de ley iniciada la estrategia jurídica Que ha sido una estrategia jurídica exitosa porque nosotros primero nos comprometimos con la gente que ya había pegado sus créditos a través del FOA Pero bueno, para esto había que hacer una acción jurídica, que lo logramos Porque le mandamos a Alipac que nos dijera dónde estaban estos créditos y cómo habían sido liquidados Alipac quiso negar que no tenía la existencia de la información Lo que hicimos fue irnos a Alipay Y Alipay nos daba el triunfo en los cuatro expedientes Obligándole a Alipac que tiene que abrir toda la información pública A los que estamos solicitando a dónde y cómo fue que se vendieron las carteras Porque los que están reclamando estos créditos no son los titulares de los créditos Por lo tanto los desalojos que pudieran estar a la orden del día de estos tres créditos no van a poder desalojarlos Entonces el efecto sería la novedad de esos ejercicios de una orden del juez de llevar a cabo un desalojo Es la novedad y los agraviados ya tienen la posibilidad de demandar delitos federales Porque Alipac es un recurso público que se utilizó para pagar deuda Y los acuerdos de revertir Sí, claro, y viene reparación del daño Entonces ese expediente Vamos a conocer en la reunión de los cuatro expedientes Porque Alipac no pudo haberlo resuelto de manera unilateral No tengo la información Ah, no, no la tiene Vamos a que lo diga el Alipac Y el Alipac le modificó la resolución Dice, no ¿No se han presentado algunas demandas? Son los primeros cuatro casos del Frente Mexiquense en todo el país Porque en todo el país a mucha gente le están cobrando las demandas ¿Por qué le dimos prioridad a los cruces que estaban a punto de desalojar? Porque son los que eran más prioritarios Ahorita vamos a entrar a la etapa a los que no tienen demanda Pero un poco como Estar probando cómo estaba el agua de los tribunales En este caso los triunfos fueron por unanimidad De los seis comisionados comisarios Delifal fue por unanimidad Y le dice al Alipac No, tú no puedes decir que no tienes la información Modificamos la sentencia Porque además ni siquiera el comité de información Cuando uno pide por transparencia Quien tiene que resolver su comité de información Lo hizo el de Comunicación Social Del hermano de... De este... De mi... Del secretario de Hacienda Es el presidente del Ipac Entonces ahí solo es por familia La familia del Ipac gobierna todo ¿No? Y vean el país como está desastroso Entonces este... Resulta que dicen El de Comunicación Social nos da la información La combatimos y la ganamos en el... En el... En el... En el... RPD 335 RPD 3736 RPD 368 Que es... El de Guadalupe Loreno El de... María del Socorro Llega María del Socorro Rodríguez Y el señor... El señor Guillermo... Sí... Cierran Y entonces esos cuatro casos Yo les dije tranquilos Porque no nos van a poder ejecutar ¿Qué pasa si ahorita el juez Quiere ejecutar la orden de desaludas? No va a poder Hasta en cuanto no se... No se resuelva este conflicto Y entonces había que establecer una estrategia interesante ¿Hay una suspensión en ese caso? En esa cosa tiene que haber una suspensión En tanto cuanto no se resuelva Quienes son los detalleros titulares del crédito Porque ustedes no le pueden dar la salida A una persona que supuestamente ganó en un juicio Como ni siquiera es el titular del crédito Porque ese crédito fue liquidado Y el otro problema es que hay una jurisprudencia Que habla que cuando son gente de la tercera edad La Procuraduría Social En este caso le vamos a dar vista A los derechos humanos Si no existe Procuraduría Social Para que revise si el expediente tiene insuficiencias Y los cuatro expedientes tienen insuficiencias Porque nunca garantizaron Cómo fue que se hicieron ser titulares De los derechos que quieren ejecutar Cuando ellos no fueron los que dieron originalmente el crédito No se se le explique Y para revisar un poquito Estos créditos entonces fueron otorgados Por una institución financiera A un banco Un banco Exactamente Posteriormente Un movimiento Y estos créditos fueron trasladados Hacia Y mandaron Hacia otros despachos verídicos Etcétera Pero al mismo tiempo El IPAC rescató estos créditos de la banca Embarrando al IPAC Al banco propiamente A los particulares Entonces quedaron libres Las deudas quedaron pagadas Sin embargo Como el pagaré Estaba en manos de la banca Fue trasladado a los A otros despachos de la banca A los periódicos Que son los que están demandando Y que son los que están tratando de recuperar Es así como está Es como está Y entonces por eso Ellos no quieren abrir la información total Y entonces el IPAC El IPAC Le dices No si la tienes que abrir Y ahí nos unimos Nos daremos cuenta Que esos créditos están pagados Se justifica Se justifica Y si el IPAC Se niega Tenemos el recurso de alpado Que lo vamos a ganar Porque hay una legislación Que cuando se trata de violaciones A derechos humanos O personas de la tercera edad Cuando hay ese tipo de acceso a la información Se les debe dar Toda la defensa Y toda la protección Que se llama El principio por prohibir Que dice la constitución Que es la defensa En todo momento de las personas Esto lo hicieron a través de un impago Esto lo hicimos a través De un derecho de petición Diciendo Dime Cuando pagaron Estas créditos Bajo que asamrea Y resolución del IPAC Se pagó El crédito de Orilón De Guadalupe Norino De María del Socorro Norino Y de María del Socorro Rodríguez No lo tenemos Pero jurídicamente ¿Cómo se logra la suspensión? A través de A través A través de la modificación Que ya hizo el IPAC Porque mientras ellos No abran El informe No abran Ni el expediente Los que tienen La sentencia Chihuahua No la van a poder Ejecutar No vamos a emitir Ese procedimiento ¿Pero ese procedimiento Lo informaron Los juzgados? No Cuando quieran Desalojarnos Nosotros nos vamos a apagar Porque tenemos Asegurir Entonces El procedimiento Sería que al intento De ese lado Entraría el ámbar Por eso nos dijimos Que cuando se ejecutara El ámbar No siempre íbamos a comer Ese medio de defensa Y fue exitoso Porque nos dio La razón A nosotros El IPAC ¿Sí? Perdón Pregúntame En un ensayo De texto Que si que De que se va a dotar Una reunión En la judicatura federal ¿No? Ahí va a bajar ¿Sí? Si en la judicatura federal Es el segundo éxito Del frente Porque Vamos a demandarle Al congreso loca Al gobernador Duarte Que es muy interesado En hacer su cargo Completo Y no En atender las cosas Y al presidente Del Tribunal Superior de Justicia El incumplimiento Que hicieron Que no nos dieron Para que se conformara La comisión investigadora De ¿Cómo se llama? De la comisión Que investigara Por qué nos entregaron Los conjuntos habitacionales En los conjuntos urbanos Del 2000 al 2012 ¿Esto qué no te pasó? Hay muchos precios Que están concluidos Y que nos quieren ejecutar La única forma De evitar que se ejecuten Es que se reclamen Derechos naturales Derechos supremos Derechos humanos Y entonces Como no nos contestaron En seis meses Nosotros Nosotros Vamos Que la omisión Por no contestar No es un problema De negar el derecho De petición Si no es De garantizar El derecho A la vivienda Dime y de Corosa Porque la comisión De la Cámara De Diputados De Derechos Humanos De Desarrollo Urban Y de Justicia No quisieron conformar La comisión investigadora Que les pedimos O que se formaran Comisiones unidas Para poder ver Si el conjunto Tal o cual Por qué no entregó Como no lo hicieron Nosotros vamos a demandar La violación Del derecho humano Porque no hay La infraestructura básica Que garantice La vitalidad Y si no la había Entonces ¿Cómo pagaron Los créditos Con la cifonaria El Estado de México? Dentro de la investigación Debería de resolverse Que el Congreso local En lugar de estar Haciendo política Para un partido Que adecúe Su legislación Ante las ausencias De normativas Que no existen Y entonces Se pondría Que legislar En el delito De fraccionadores Y en el caso De los que no entregaron Sentenciarlos Por el delito Del fraude Pero ¿Quién tendría Que terminar Esas conclusiones? La Procuraduría Porque son muchos Conjuntos En cuares y cuares Hay un cementerio Inmobiliario En Chihuahua Están casas Olvidadas El cementerio Inmobiliario Lo provocaron Patricio Baeza José Baeza Y el actual Gobernador Y entonces ¿Por qué lo estamos Haciendo? Porque automáticamente Al darnos El derecho Al derecho humano A la vivienda Y no decuró Lo estamos diciendo Al presidente De tribunal Tienes que parar Todos los procesos Jurídicos En materia de Cuisos ordinarios Mercantiles O ordinarios Civiles Porque hay un problema De fondo La infraestructura Básica No fue entregada Esa es la lógica Porque entonces Nosotros avanzamos Porque como no existe La legislación A veces En el tema De fraccionadores Queremos anunciar Que habíamos Lo que hicimos En el Estado De México Que ya aseguramos 6 mil viviendas Y que los bienes De Urbi Y los apoderados De Urbi Andan huyendo Porque es el primer Estado Donde nosotros Giramos ya Las órdenes De aprehensión Donde un vice Admirante Que es el director De la policía Judicial Les dio el pipazo Para que murieran ¿Sí? En donde el presidente Del Tribunal Superior de Justicia Y el Poder Judicial Les pasó la causa penal A los presuntos responsables Y donde en la evaluación Previa siempre tuvieron Acceso estos grupos ¿Cómo lo ganamos? A través de los amparos Y concluyendo Este se llama Delito de fraccionadores No está legislado En el Estado De Chihuahua ¿Cómo lo vamos a acelerar Para su consideración Dándole responsabilidad A lo que dice La Ley de Desarrollo No hay en Chihuahua Que quien tiene La obligación De hacer cumplir La ley En materia urbana Es el gobernador Es el Congreso La Secretaría de Desarrollo Urbano Y los municipios Entonces hacemos Esa demanda global Porque les pedimos Respetuosamente Que formaran Una comisión Investigadora Al no hacerlo Proceden al amparo Esa es la segunda etapa La tercera etapa En un mes Es que nosotros Ya tenemos Los primeros cinco juicios Por fraude procesal El fraude procesal Es porque no Contrataron los seguros Y entonces Cientos de gente Desde Chihuahua Tienen sentencias En contra Que son Productos de un fraude procesal Y entonces Abrimos Esa nueva estrategia Con cinco casos Que no se han querido Consignar Excepto uno Que ya nos negaron El ejercicio De la acción penal Y proceden al amparo Lo vamos a hacer En apelación y el amparo ¿Por qué no lo quieren resolver? Porque tendrían que entonces Mandar a llamar Al infonario Al fobiste A su casita A los apoderados legales Que pasó con los seguros Y entonces nosotros También con esa forma Vamos a detener Las sentencias De muchos abogados Y de otras organizaciones Que no quisieron defender Con la vía legal El patrimonio Y la vivienda Y ni de por eso Esa sería la tercera acción Y la cuarta acción Que vamos a conocer Es que el presidente mexiquense Ya comenzó a ganar Amparos Para evitar la ejecución De los remates De los inmuebles ¿Sí? Nosotros vamos a ver Una segunda etapa Del fobato Porque hay menos créditos Pero como esos juicios No tenían Estaban parados Los juicios Para quitarles la casa Nosotros no queremos Activarnos Una vez que ganemos Los primeros Que están activos Entonces entramos Con otros 12 créditos Del fobato Lo que queremos Lo que queremos Demostrar Es que el derecho mexicano Tiene las posibilidades De garantizar La vivienda Y ni de por eso Nosotros a un año Nos comprometimos A tener resultados Las cosas no eran sencillas Y no eran sencillas Y finalmente El Frente Mexiquense Es el primer movimiento Que tiene Órdenes de aprehensión Contra Una de las empresas Más poderosas Que es URB Nosotros en los próximos días Vamos a hablar A conocer Interpol México Que se laboren Las fichas rojas Porque ya salieron Fuera del país ¿Y por qué Chihuahua Cumple un papel importante? Porque Cuauhtémoc Pérez Román También tiene Su santuario De impunidad En muchas casas Que construyó En Chihuahua ¿Sí me explico? Y entonces Al señor se le tiene Que consignar Con los delitos Del Estado de México Pero también Con los delitos Del Estado de Chihuahua Yo les puedo dejar El citatorio Él tenía que haber Declarado el 5 de junio Ahorita ya ha girado Las horas de desapensión Contra los apoderados legales ¿Cómo les dije? El gobernador El URB Los apoyó En la delituación Los apoyó En la consignación Porque les dio El pitazo De que no se aseguraran Aseguraron 6 mil viviendas Que es quinto Nadie fugiste Y las bancas No puedan recuperar el dinero Es un grupo elemental Segundo Se les apoyó En el poder judicial Se les dio El nombre de la causa penal Se les da el pitazo Para que no Los detengan Pero nosotros Hicimos un amparo Laxante ¿Por qué es un amparo laxante? Porque sacó Toda la suciedad Del sistema político En el Estado de México De cómo se les protegió De cómo se les quiso amparar De cómo se les dio el pitazo Aquí también tenemos Amparos laxantes Para el gobernador Para que salga Toda la plenumbre Del gobierno estatal Y los amparos laxantes Van a comenzar Con el amparo Que bien dicen Que tenemos ahorita La invitación En los tribunales federales Es un amparo laxante Porque vamos a laxar Al poder policial Al poder ejecutivo Y al poder legislativo De no haber querido Investigar La proveedumbre De lo que es Y que los ciudadanos Este Chihuahua Tienen la opción De los amparos laxantes El amparo laxante No es más que limpiar Lo que está sucio No es una ofensa ¿Verdad? Entonces lo que está sucio ¿Cómo se puede limpiar? A través de los amparos Tenemos que hacer valor La cuestión jurisdiccional Por eso para nosotros Es muy importante Porque en mucho tiempo Nosotros estuvimos Estudiando el caso De Chihuahua Y dijimos Para ahorrar el caso De Chihuahua En cuanto a la materia penal Que está ausente Porque el legislador No ha querido Legislar el grupo De fraccionadores O contra el desarrollo urbano Porque siempre ha sido La protección De los diputados A las grandes desarrolladoras Vayámonos a que La comisión La investigue El congreso Porque tiene las facultades De crear comisiones De investigación Hay comisiones Que se han formado Para el centenario De Pancho Villa O unos 200 años De la independencia Y nada más cobran Y cobran Como comisiones Una comisión especial Para que digan ¿Qué pasó en Juárez? ¿Qué pasó en Chihuahua? ¿Qué pasó en todos Los municipios En donde Chihuahua Tienen ya Unos de viviendas Deshabitadas Nos preguntan Precisamente De una colonia Que se llama Rinconal O Novales Hay un problema De contaminación Porque estamos Cerca de una zona Donde hubo una fundadora Nos preguntan Si ustedes Podrían ayudarles A resolver este problema Si mira Hay un compañero Que se llama Las han Yo no he podido atender No porque no quieran Sino porque Estaban nosotros Muy atendidos A los juicios Claro que sí Él más Él ya le ha comentado Él ya tiene varios Pilufos Nosotros Deben ser honestos En los cinco Que han tenido ellos Lo único Que nosotros Les vamos a ayudar Es meter un recurso Para la ejecución De esos cinco No sé si me explique Y está muy sencillo Sus recursos De hecho Nos vamos a ver En la tarde Oye porque No hay una Para poderles hacer La defensa De lo que se podría llamar Una etapa de ejecución O una etapa De incumplimiento Porque hay que reconocer Que en Chihuahua Hay gente que también Mucha Y fuera de nosotros En otros casos En otros frentes Ante muchas injusticias Del poder estatal O federal Ellos ya la tienen Engañadísima Tienen ahorita Por ejemplo Una ley La ley de responsabilidad Patrimonial del Estado Que automáticamente Les va a pagar Que es el caso De nosotros Chihuahua por ejemplo En el caso de nosotros Es muy parecido a ellos Hay una mala Hay una mala Administración De un órgano Del Estado Tanto federal Como estatal Que les provocó Un perjuicio Lo único Que tienen que hacer Es un procedimiento Para que la ley de víctimas Y que a ellos Les puedan reparar En especie O con dinero La indemnización Esa ley Famosa De responsabilidad Patrimonial del Estado Nació producto De un guerrillero El famoso Mugarteniente De Nuzo Cabaño Rabilla Que la hija Siendo muy niña Le decía a su mamá Ya no Porque te va a pasar Lo de tu papá Con mucho sol No te leen Porque nos van a matar ¿No? Bueno Antes era leyera Se estaba persiguiendo A luz ¿Verdad? Pero la niña Rabilla No puso Y la niña Rabilla Se convirtió en una mujer Y la niña Rabilla Le gana Llega una mujer Al Estado mexicano En una resolución En la corte Interamericana Que resuelve Que se tiene que expedir Una ley para víctimas Que tenga que ver No solo el problema De la desaparición forzada Sino de los excesos Que el Estado cometa Entonces yo les dije a ellos No se preocupen Lo único que quiero Es que me hagan Un expediente Para que ya les hagamos El recurso Porque ellos Hagan de cuenta Que ya corrieron Toda la calle Ya nada No se hace Van de cara En la puerta Para el gas ¿No? Si conocemos el caso Y antes que nada Agradecerle Porque nosotros A partir de la tarde Yo regreso en 15 días En función De los informes Justificados Que van a tener Que enviar los diputados Porque los diputados Estuvieron muy activos Los diputados locales Para ganar los distritos Para tener la mayoría Para que no se investigue Nada de la impunidad Del gobierno del Estado Pero nosotros Lo que no les vamos a poner A los diputados locales Es el haber ignorado La necesidad De la constitución De una provisión Especial Que investigara Todas las irregularidades En la entrega Construcción Y autorización De los cientos De conjuntos habitacionales Y que no lo hicieron Por ciudad de amparo Por supuesto Por admisión Porque hoy La admisión Es materia de amparo Máxime Porque se viola El derecho humano A la vivienda Vino y de pobreza ¿En qué se viola? En que todos los Conmigo habitacionales No tienen las condiciones Básicas y mínimas Porque no están entregadas Las obras de urbanización Que es agua potable Tremática Alcantarillada Y Energía eléctrica Por eso nosotros Comenzamos con Los amparos maxantes Para demostrar La suciedad De los gobiernos Estatales Ya no es un éxito En el Estado de México Van a ver Lo que va a salir En el Estado de Chihuahua Muchas gracias Gracias Luis Luis Pérez Espelusa ¿Algún comentario Al final? Señor Júlio Soto Por favor Júlio Soto Me pregunto Si hay algún teléfono De Chihuahua Sí Mira Aquí hay un Pobre por final Número 614 154 31 6 Bueno Gracias Que se vaya muy bien Muchas gracias Señor Esperación Gracias Bueno Vamos a tener Ong Ong